Como Alejandro Israel, área cisternas de 22 años de edad, con domicilio en San Esteban, fue identificado al conductor de una camioneta que la tarde de este jueves perdió la vida en un violento accidente vehicular. El hecho ocurrió a eso de las 18 horas a la altura del paradero 20 del sector San Rafael, comuna de San Felipe, cuando por causas que son investigadas por la sección de investigación de accidentes de tránsito de carabineros a Concagua, el joven que viajaba de Poniente a Oriente, perdió el control del vehículo placa patente CZ3927 impactando con un árbol el cual derribó, para luego volcar espectacularmente y terminar entre un segundo árbol y una vivienda. De acuerdo a la versión de testigos del accidente, tras el volcamiento inmediatamente la camioneta comenzó a incendiarse sin que nadie pudiese hacer nada, lo que derivó en que Arias Cisternas, que quedó atrapado en la cabina, finalmente muriera calcinado. Se pudo, afortunadamente gracias a la presencia de bomberos, lograr apagar el incendio tanto de la casa como también del vehículo, a pesar de que el incendio del vehículo fue en cosas de diminuto, producto de lo cual lamentablemente esta persona no pudo salir desde la cabina y falleciendo en el interior. En el lugar, trabajó personal de carabineros cercando el sitio del suceso con la finalidad de que no fuese alterado y así poder determinar las causas reales del accidente, pese a que se manejan algunas hipótesis, siendo la más probable la pérdida del control de la camioneta a raíz de un frigorífico que era remolcado y donde se transportaban cajas de helados. También en el sitio del lamentable hecho, se hicieron presentes voluntarios del Cuerpo de Bomberos de San Felipe y la Quinta Compañía de Curimón, quienes debieron esperar las instrucciones de la fiscal de turno para rescatar el cuerpo calcinado del joven de la cabina, donde quedó atrapado. Y encontrándose también los primeros bomberos que llegaron de que en el interior había una persona que estaba realmente consumida en un 100% la persona que iba conduciendo el vehículo de carga. ¿Era la única persona que iba al interior? La única persona que iba al interior. ¿Se descarta la presencia de más personas? Se descarta la presencia de más personas dentro del interior del vehículo. Este nuevo accidente que tiñe de rojo las carreteras de Aconcagua ocurre en un lugar donde constantemente existen víctimas fatales producto del exceso de velocidad, algo que los vecinos del lugar han hecho ver a las autoridades pero que sin embargo siguen ocurriendo. El tránsito en la ruta a propósito de este accidente debió ser cortado por personal de carabineros a fin de dejar libre la ruta para el trabajo pericial de la CIA.